bueno pues vamos a comenzar con el paquetito vean viene aquí este así medio apachurradito pero pues no pasa nada todo viene bien protegido bueno como les comentaba a pesar de que la cajita venía por acá este así toda aplastadita no le pasó nada vean viene esto aquí súper bien en este unicel el nombre bueno en este unicel y vean viene bastante protegida la maceta en este caso es una maceta que yo estuve comprando porque le tenía muchísimas ganas y como les dije en el vídeo pasado bueno me llegó todo en el vídeo pasado me lo primero esas cosas y ahorita me llegaron estas por aquí también ya me hice pelotas con los los las cosas de timo porque he estado grabando vídeos pero híjole que creen que borré un montón de cosas y entre ellos se me fueron los vídeos que había grabado entonces ya no me acuerdo que les compartí que no pero pues bueno aquí pues si se me mezcla algo de timo por ahí aquí en por aquí les voy a estar dejando saber y bueno como les digo esta pues tenía bastante bien protegida esto es resina y vean hasta el fondo trae ahí su hoyito para que si ustedes quieren poner alguna plantita real pues la rieguen y pues tenga su escape al momento de regarla la verdad es que está bien preciosa está hermosa esta macetita me encantó y pues como les dije este es mi primer pedido con mi cuenta que yo creé y pues estuve un descuento bastante bueno entonces por eso cada artículo traía descuento y por eso me anime oigan por eso me anime y pues bueno continuemos y continuemos con lo que sigue bueno por acá tengo esta espátula la verdad yo las estuve viendo muchísimo ahora para primavera y yo me quedé con las ganas de una esas las estuvieron vendiendo me parece que en walmart pero pues la verdad es que nunca por más que di vueltas y vueltas nunca pues las encontré esto es silicón pero está bastante suavecito o sea yo creo que esto más bien va a ser solamente decorativo porque vean o sea si yo la quiero usar si así se hace así en lo caliente pues se va a aguadar muchísimo más entonces esto va a ser algo solamente para decoración el próximo año si dios me lo permite pues estaré usándola bueno otra de las cosas que yo quería es este cepillito porque yo he comprado ya varios pero la medida no me da o sea hay veces que no me alcanza para tallar lo que quiero tallar le falta como palito no sé si me entiendan déjenme abrirlo bueno vean por acá es como esos para lavar mamilas pero viene un poquito más resistente las cerditas y viene ligeramente más larguito como les repito yo por decir yo tengo este estos cilindros no como ahí se me fue el nombre como los pepsilindros no sé si alguien los conoció bueno yo tengo de esos de otra marca obviamente y a veces pues no llega o no alcanzó a tallar bien por dentro espero que éste me funcione no sé si si les compartí o si ese vídeo es de los que se me borró por aquí está el cepillito me encanta mucho la verdad es que las cerdas no son ni tan duras ni tan suaves son perfectas para tallar pues el garrafoncito de agua que luego se llega a poner por ahí sucio vean el tamaño es bastante bueno este es un garrafón de 20 litros entonces pues imagínense lo que ayuda esto vean así simplemente le tallamos y listo quedan bien limpiecitos nuestros garrafones se los mega recomiendo porque a mí me encantó bueno pues por acá tengo este producto vean yo la verdad es que si pensé que vendría pues dañado porque al ver la caja de esta manera dije no pues sí yo creo que por ahí se me rompió el producto pero pues no me voy dando cuenta que venía en perfecto estado y qué bueno porque la verdad al ver la cajita así dije no todo viene hecho trizas pero vean por acá tengo pues este hermoso juego de cepillos estos son cepillos para lavar mamila yo nunca le leí que era para mamila simplemente dije hay este por decir pues me llamó la atención porque dije pues para los vasos me va a funcionar bastante bien y pues esa fue una de las razones por las cuales me animé y la segunda es pues por lo bonito que luce todo esto pero vean por acá tengo el cepillito que les acababa de comentar el cepillo para bueno todos los cepillos que he comprado son casi de este tamaño del verdecito y vean si es una gran diferencia en el palito o sea en lo alto del cepillito y por eso compré los dos pero vean me encanta este diseño de cactus y pues así para que la cocina pues no se vea y como que nada más pues así los cepillos y ya vean este me puede servir como para las hornillas de la estufa porque tengo uno similar entonces yo creo que para eso puedo utilizar este y vean este también se me ocurre como para los popotes aunque no sé qué tan bien me pueda funcionar por pues el palito este que simula el cactus y por acá este me imagino que es para los chupones porque trae el tamaño de un chupón vean ahí no sé si era para eso pero bueno a ver este para que pues lo ocupo pero pues aunque sea para decorar porque se ven bien bonitos estos son de plástico y la verdad es que están preciosos y vean me acabo de llevar una sorpresa súper agradable porque si ven ahí al fondo se ven como unos hoyitos y pues esto es para que pues cuando acaben de lavar sus cepillos los ponen ahí se escurren y después ya nada más le tiran el agüita y no pues se huelen feo ni nada creo yo verdad quiero pensar y vean como les comentaba es una decoración bastante hermosa y funcional ese cepillito también lo compré aquí en timo pero creo que no les pude compartir en la compra de estas botellitas para el jabón ese ese videito se los compartí pero bueno aquí está el complemento perfecto y vean a poco no luce bastante precioso así es que pues vamos a ver si me funciona bien este como les dije pues es para los vasos y y y por acá otra de las cosas a las que yo les traía muchas ganas son estas bandejitas pero quiero que vean viene en su bolsita de plástico de celofán más aparte en esta de burbujitas para que se proteja bastante esta es una bandejita de madera de genado esto es madera pero igual que mi bandejita que les compartí en el vídeo pasado pues no pesa nada se siente como bofita pero a final de cuentas esto es madera me encantó el tamaño si es muy pequeñita yo lo sé pero yo tenía muchas ganas de una así chiquitita vean aquí puedo poner mi maceta un letrerito de esos chiquitos que luego yo suelo tener y listo se ve bien preciosa me súper mega encantó hay varios tamañitos sólo que en esta ocasión pues yo quería esta chiquita bueno por acá tengo esta otra bandejita que también tenía muchas ganas de tenerla y a diferencia de la otra esta no trae más que el celofán ven esta no trae más que el celofán pero pues si se raya bueno más bien esta no se raya déjenme sacarlo vean está bien preciosa esta no se raya yo creo que por eso este pues venía solamente así y esto está bastante resistente o sea que viene bastante fuerte no se sume ni nada y me encantó igual pedir lo que es la más chiquitita hay tres tamaños me parece pero yo quería esta chiquitita y viene ligeramente un poquito más grande que la otra vean hay más espacio pero me gustó muchísimo sobre todo porque ya saben que en la cocina pues tengo así como que todo muy negro muy gris y pues esto le quita un poquito esa oscuridad que tiene que a mí la cocina como está me encanta me súper encanta pero bueno esos pequeños detalles hacen y marcan la diferencia bueno por acá yo pedí esta es como una guirnalda solamente viene en papel celofán y luego viene en esta bolsita de plástico así nada más amarradita no viene sellada ni nada y me gustó muchísimo porque yo pretendo con esta hacer una corona yo espero que de verdad pues ahora sí lo haga porque me encantó vean está este bastante larguita pero lo que me gustó es que a pesar de que estaba bien baratísima bueno aparte por el descuento que les comento viene bien tupidita vean es que viene bastante tupidita vean o sea si viene bastante tupidita yo la verdad por el precio pensé que iba a traer una que otra hebrita pero no la verdad es que sí y está bien tupidita y me arrepentí pues no de haberme de no haberme pedido pues dos porque para mi corona espero que con esta me alcance o si no ya veré cómo le hago pero este pero les digo es que yo pensé que venía así bien sencillita y dije bueno la pongo en las cortinas pero ya ahora que la vi así bien tupidita pues si mejor la quiero para mi corona pero les digo si me hubiera hubiera valido mucho la pena pedirme dos de estas no sé cómo se llama esta especie de flor todo todo es plástico todo es de plástico pero vean me encantó que viene súper súper tupida bueno por acá tengo esta se me fue el nombre y cómo le llaman a esto este se me fue el nombre pero bueno ya saben que pues aquí les comparto el nombre y los precios o los precios es diferente de timo porque no se me ocurrió sacar captura de pantalla cuando yo estuve pidiendo estos estas cositas porque las pedía pero luego me arrepentí entonces un día simplemente dije bueno si las quiero las pedí y listo no no tomé captura de pantalla de los nombres pero vean está bien padre trae bastantes hilitos aquí bueno me catitos y si está larguita si está larguita y me encanta a pesar de que son chiquititas bueno ni tan chiquititas son pequeñas yo creo que un centímetro las bolitas pero se ve bien bonito la verdad es que luce súper padre y bueno pues por acá por último tengo esta esta base de maceta permítanme vean esta es una base de maceta trae aquí plastiquito por si se les llega a derramar agüita sin querer o se les sale en la tierrita pues no se dañe lo que viene siendo este material esta es para colgar yo la quiero para este un teléfono que tengo pero ella se me está haciendo bien feito oigan porque estábamos que las los calorones luego que las lluvias y ahorita otra vez el calor y pues ya se me está haciendo bien feo pero este bueno para ese yo la compré me gustó mucho que traiga lo que es esta bolsita protectora y viene selladita en la bolsita o sea que si se les derrama tantito agua aquí no hay manera de que traspase viene todo selladito y eso es lo que más más me encantó y bueno pues espero que les hayan gustado estas compritas y que pues si se animan a comprarlas les vuelvo a repetir si ustedes abren su cuenta por primera vez en shin les van a dar descuento en cada cosa que ustedes compren conviene una buena compra la primera vez porque pues nos dan descuentos y Gracias por ver el video.